Bueno, se llegó después de largas reuniones, de largas audiencias, se llegó a un acuerdo. El acuerdo consistió, este acuerdo quiero aclarar que es hasta el 31 de octubre, va a tener vigencia hasta el 31 de octubre porque después vendrán las paritarias. Las paritarias ya que están atrasadas para discutir a nivel salarial lo que van a ser las escalas salariales vigentes. Y momentáneamente, hasta esa fecha, se acordó lo siguiente. Los trabajadores venían percibiendo 4.000 pesos como una suma no remunerativa. Esa suma no remunerativa pasa a integrar el sueldo. Lo cual, si uno suma los adicionales como el presentismo, esa suma estaría aproximadamente en los 4.800 pesos. Parte del acuerdo que se realizó en Buenos Aires fue que durante los meses de agosto, septiembre y octubre, los trabajadores reciban 2.000 pesos, aparte de lo que ganaban, como suma no remunerativa. Bueno, ahora nosotros logramos que no solamente se le entreguen esos 2.000 pesos, sino que en los meses estos que te mencioné, septiembre y octubre, reciban 5.000 pesos, o sea, serían 7.000 en total para septiembre y 7.000 pesos para octubre, sumando los 2.000 que tenían que percibir más los 5.000. Se logró también que, como no tenían dinero, se deposite 5.000 pesos a cuenta de las quincenas, que esa suma la van a descontar en dos veces, posiblemente a fin de mes, pero que se adelante dinero a la gente. Y algo que es muy importante, que nosotros consideramos que es muy importante, los ATP se logró que durante... Estamos tratando de negociar, digamos, o tratar de que no se le descuenten a la gente, al empleado. Esa es una suma que, por decirte un número, lo que ha aportado, lo que se debe en tema de ATP son 30.000 pesos. Logramos que durante 120 días, a partir del día de hoy, de la fecha, y durante 120 días, no se le descuentan los trabajadores y el compromiso de seguir negociando si se les va a descontar o no. Es muy probable que avancemos en eso y no se le descuenten a los trabajadores, lo cual sería otro logro más. O sea que si sumamos los 4.000 más los 7.000 que usted decía, mensualmente aproximadamente, en el bolsillo de trabajador, ¿cuántos serían? Y estarían en la suma de 11.000 pesos más, aproximadamente. Aparte de lo que corresponde por las horas trabajadas, es lo que cada uno gana por la quincena, ¿no es cierto? Este es el acuerdo de textiles. Este es el acuerdo de textiles. Este es el acuerdo que celebra la OT, o sea, la Asociación Obrera Textil, con la empresa algodonera Avellaneda.